Pues es un exponente cultural muy importante, está en primer lugar por mucho arriba de Guasacuaco y se encuentra en el mar. Háltipa, mis tradiciones, siempre están vinentes. Arriba la feria fotónica de Háltipa. Bueno, vamos a invitar a nuestros compañeros y amigos, Joel González, quien también estuvo formando parte de las filas de Cojolintes y Zidane. Debido a sus proyectos personales, anda por allá en el DF también. Un aplauso para Joel González Bolívar, tremendo altero de Háltipa de Nechopa. Estudio, Estudio, Estudio. Saludos a todos los amigos que están aquí reunidos. Todos los que están aquí aguantando, finales de nada, no creo que vale la pena. Como he dicho, no siempre hay una apertura para pasar aquí. Y esperemos que este 2009, pues, hagamos algunos fandangos en algunas colonias. Yo principalmente, pues, me estoy apuntando para hacer fandangos, pues, con el sol del mar, que son los tupinos ahí que yo traigo. Y me decían, pues, vamos a empezar a viajar, pero antes de viajar, les digo, las primeras giras que vamos a hacer es a todas las comunidades de la zona de Zacamichapa y todos los ranchos. Entonces, ahí queremos empezar. Y vamos a arrancarnos con este Ciciciri. 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 Ciciciri. Y vamos a arrancarnos con este 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 Ciciciri. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!